Muchas gracias, Ulrike. Muchísimas gracias, Ulrike. Desde luego ha sido muy emocional y muy personal esta historia, que desde luego nos corta radicalmente con esta vida moderna, donde parece que esté bajo asedio la diversidad, como ya se dijo esta mañana. Esos puentes me hacen pensar que el panel que tenemos aquí es un testimonio en vivo de lo que decíamos esta mañana, en que tenemos que estudiar desde otra perspectiva los desafíos en la vida moderna que supone el multiculturalismo, ya sea en la oficina, en casa, en la escuela, etc. Bien, si alguien quiere hacer una intervención para hacer más preguntas, tengan a bien hacerlas. Colombia tiene la palabra, adelante, por favor. La palabra. ¡Gracias!